Bienvenidos a Caliente Casino, donde la diversión nunca se detiene. Hoy vamos a enseñarte uno de los juegos más emocionantes de todos, Craps. ¿Listo para lanzarte a la acción? Acompáñanos mientras te explicamos lo básico. Craps es un juego rápido y lleno de adrenalina, donde el destino de tus apuestas se decide por el lanzamiento de dos dados. Aunque al principio puede parecer complicado, en Caliente Casino te enseñaremos paso a paso cómo jugar y disfrutar del juego. Todo comienza con el tiro de salida, el primer lanzamiento de los dados. En este lanzamiento, el objetivo es obtener un 7 o un 11 para ganar de inmediato. Si el resultado es un 2, 3 o 12, el jugador pierde, lo que se conoce como Craps. Si el resultado es cualquier otro número, ese número se convierte en el punto. Una vez que el punto sea establecido, el jugador debe seguir lanzando los dados. Pero ahora el objetivo es que salga el mismo número del punto antes que salga un 7. Si se lanza un 7 antes de conseguir el punto, el jugador pierde. En Craps puedes hacer diferentes tipos de apuestas. Y aquí te mostramos algunas de las más comunes. Apuesta a Pass Line. Apostar a que el jugador ganará en el tiro de salida o conseguirá su punto. Apuesta a Don't Pass Line. Apostar en contra del jugador. Es decir, que el jugador perderá con un 7. Apuesta a Com. Se coloca después de que se haya establecido un punto y funciona de forma similar al Pass Line. Apuesta a Don't Com. Igual que la Don't Pass Line, pero se coloca después de que se haya establecido el punto. Craps es un juego de acción y emoción. Lo mejor es que cualquiera puede jugarlo, desde novatos hasta expertos. En Caliente Casino te garantizamos una experiencia única y divertida en cada lanzamiento. Anímate a probarlo. Ahora que conoces las reglas básicas de Craps, te invitamos a que vengas a disfrutar el juego con nosotros. Si tienes alguna pregunta, nuestros croupiers estarán encantados de ayudarte. Nos vemos en la mesa de Craps en Caliente Casino. ¡Gracias! ¡Gracias!